Tenemos la imagen en exclusiva del momento en el cual el tirador se baja de la moto y con 14, de 14 tiros, le dispara al local. Martín Kandalas, Martín, esta imagen es clave. Es clave, es fundamental, es la imagen que analiza la justicia, porque es el momento en el cual se baja de la moto con casco puesto y comienza a disparar. Son 14 disparos, dos de los cuales... Eran dos personas. Eran dos personas. 14 disparos, que son los que realiza con la 9 milímetros. De los 14 disparos, los 14 disparos van a la misma persiana metálica. Dos de esos disparos atraviesan la persiana metálica, ingresan al supermercado e impactan en la zona de cajas, uno en la zona de cajas y el otro en donde se venden golosinas y demás. Es decir, ingresaron adentro. Esto que estamos viendo acá... Esto fue a las 3 de la mañana. Aclaremos que estaba todo cerrado. 2.46 de la mañana. Los periodistas de Rosario que llegaron a las 6 de la mañana se encontraron con que ya había proveedores. Es decir, no había gente adentro del supermercado por 3 horas nada más. O sea, evidentemente, esto podría haber tenido alguna consecuencia más grave. Es lo que tiene la familia. Si había alguien trabajando adentro... Si había alguien trabajando adentro... Porque puede haber alguien haciendo stocks o cosas por el estilo. Acomodando la góndola, lo que sea. Las balas llegaron a la góndola. Claro. Ahora, Martín, en la foto, que bien describís, se paran con la moto, allí se baja para tirar. ¿Sabían específicamente a dónde iban y el encargo que tenían? Absolutamente. Sabían perfectamente. A diferencia de otros casos de balaceras, donde hay amenazas previas, donde dicen, bueno, manda alguien una amenaza, piden plata, funciona como mecanismo extorsivo y si no dan la plata, vienen los tiroteos. En este caso, la familia Rucuzo dijo que no les habían pedido plata ni los habían extorsionado. Eso es lo que declara el primo de Antonella, de que no los habían extorsionado. Ahora, la justicia toma el mensaje y el mensaje tiene una primera línea que dice, Messi te estamos esperando. Y los investigadores se preguntaron, ¿por qué dice, Messi te estamos esperando? ¿Cuándo viene Messi a la Argentina? ¿Qué pasa con Messi a la Argentina? A ver, espera, espera. Messi te estamos esperando. Esperá, espera, espera. ¿Cuándo viene Messi a la Argentina? El 20 de marzo, dentro de 18 días. ¿En qué contexto? Viene a jugar los primeros partidos a la Argentina como campeón del mundo. Pero viene a Buenos Aires. Claro, viene a Buenos Aires. Y a Santiago del Estero. Claro. La verdad es que cuando viene Messi a Buenos Aires, viene con la familia y muchas veces la familia se va a Rosario. En este momento, es un partido especial, va a haber una fiesta monumental en el estadio de River, justamente, en la cancha de River. Va a venir toda la familia de Messi. No, imagino, yendo a Rosario. En este contexto. En este contexto, no. Pero atención. Ahora, pará. Es gravísimo. Si ya la Argentina no le puede garantizar a Messi y su familia, que el campeón mundial, el mejor jugador del mundo, que pueda venir a su ciudad natal, donde es el símbolo mismo de Rosario, estamos jodidos. Pero que hasta ahora, Rolando, la propia madre de Messi había declarado que todas las veces que vinieron a la Argentina, y sobre todo en contextos de reuniones familiares, que es donde se recluyen los Messi, en Rosario, no habían necesitado custodia. No, no necesitan custodia. Pero, ¿por qué yo así hincapié en esta primera frase de Messi, te estamos esperando? Los investigadores lo conectan con la información que se conoció hace siete días. Hace siete días se conoció la información de que un grupo de empresarios, y particularmente el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tienen un particular interés en que Lionel Messi juegue, ahora ya idea casi descartada, pero que viniera a jugar en el periodo entre junio, que es cuando se termina el contrato con el Paris Saint-Germain, y que él firma un nuevo contrato, firmaría un nuevo contrato con otro equipo. En esa ventana, varios empresarios que iban a poner dinero, e incluso el presidente de la Conmebol, que estaba detrás de esa idea, tenían el proyecto de una prueba piloto de Messi jugando en Rosario. Martín, en Yulz, obviamente. En Yulz, claro. En realidad una especie de partidos amestosos jugando en Rosario. ¿Y quién habló de esa idea de que Messi volviera? El intendente Hapkin. El intendente Hapkin habló. Por eso digo, esta información está conectada con eso que yo les comento, y de hecho la justicia tiene las notas periodísticas que salieron de ese tema contando de esa prueba piloto de que Messi podría venir o era el proyecto de que venga en junio. Por eso, creen, dice, Messi, te estamos esperando. Y yo te digo, habría que ver bien, ahí no se ve bien en qué color es la tinta, si es negra o es azul. Es azul, es azul. Si es azul, en un papel amarillo, es central. Sí, es azul. Este papel es la parte de atrás de una bolsa de carbón. ¿Vieron la bolsa de carbón? Bueno, está cortado un pedazo de la bolsa de carbón, la parte de adentro vendría a ser de la bolsa, es el papel y arriba le escriben con lapicera, ahora lo que hice Rolo, amarillo y azul. Esto que estás contando, Martín, Darío, evidentemente, ¿se podía dar la posibilidad de que en ese lapso de negociación con el PSG, Messi pudiera hacer algo en Rosario y en el fútbol? Esa idea era pura política. Política desde Rosario y política desde la Conmebol. Como idea de ellos, sí. Como idea ejecutable, imposible. ¿Por? Porque Messi es un futbolista que solo escucha hasta ahora una oferta, la del PSG, y que tiene como objetivo seguir compitiendo en la alta competencia, seguir en Europa por ahora. Es imposible que venga a la Argentina a jugar un partido a esta altura de su carrera, a los 35 años después de ser campeón del mundo, digo, a jugar un partido con la camiseta de Newell's. No digo que esto no suceda dentro de tres o cuatro años, pero ahora, pura política.